Música 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 Listo, listo, listo Rápido, rapidito Rápido y rápido Música 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 ¡Rapidito, rapidito! Así que les saluda la gente El Chilito de Atrapa lo está compartiendo con todos ustedes Lista que les salve el carmen Y esta bonita jornada taurina ¡Señores! ¡Equipo de portadores, por favor! Desde temprano les estamos comunicando Que esta tarde la gente viene a pasar la viernes Y a divertirse a leitar y a todos los demás Así que, señores ¡Un aplauso fuerte al público! ¡Que se escuche en todo Charaterango! Muchas gracias, señoras y señores Muchas gracias Bueno, vamos a llamar a los direntes En esta bonita tarde Y vamos a llamar a estos hombres valientes ¡Número uno, el banquero! ¡Ele, Alexi! ¡Alexis Pineda! ¡Denme un aplauso también! ¡Público para Alexis Pineda! ¡Segundo, el... ¡Amilcar Guardado! ¡Un aplauso también para que... Yo creo que le gomo a alguien este baboso ¡No! Así que me ve la carienda va como que... ¡Señores, el siguiente! ¡Eh, eh, eh... ¡Marquero en él! ¡Wilfredo! ¡Arteaga! ¡Wilfredo! ¡Venga el aplauso también para Wilfredo! Y los toreros, señoras y señores Los toreros de este bonita tarde Y los toreros, el chivo, el chivo ¡Y la chaquina! ¡Falta uno que no está en la lista! ¡Pero sí, no los puedo! ¡El hombre vaquero, el es! ¡Wilfredo! ¡Gosman! ¡Venga el aplauso para Wilfredo! ¡Gosman! ¡Ok, señoras y señores! ¡Gracias al señor alcalde del cierto vecino! ¡Muchas gracias! ¡Un consejo! ¡Amigos y amigas! ¡Ahora sí! ¡Oh, Patrón Santiago! ¡Hombre de fuerza y valor! ¡Ten por bien a plegar este presidente, Patrón Santiago! ¿Qué ofreciste? Que quien supiera tu santísima oración sería alegrado a la patada de potro o coronada de toro. Y si ahí más adelante saliera, mis enemigos, con el acero en las manos sería regresado como el viento. Con dos te veo, con tres me despiendo. ¡Oh, Patrón Santiago! Bendice la misa, bendice el altar, bendice el prestado con quien te va a montar. Jesús, Jesús, en las antiguas maternidades estoy con todos ustedes. Montadores, bacheros, toreros y público en general que nos acompañe esta bonita tarde. ¡Amén! ¿Ok? ¡Y ahora el señoras y señores! ¡Seguí en el espectáculo! ¡Listo, vamos a ver! ¡Fuerza la banda! ¡Seguí en el espectáculo! ¡Seguí en el espectáculo! ¡Seguí en el espectáculo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a ver los participantes ¿Quién van a votar este toro? ¡Escitamos muy valientes! ¿Quién van a votar este toro? ¡Escitamos muy valientes! ¡Peligroso, peligroso! ¡Al final de la mesa que le vaya a venir a reír! ¡Me la cante fútbol! ¡Peligroso, peligroso! 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 ¡Gracias! 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 al momento de salir de la manga tuvimos problemas acá en la manga me parece que la chichireca le quedó muy estretada a mí me sorprenda la ronja no podía salir ahora que todavía vean todavía vean como el animal no se puede parar bien ahora sí, hoy se va a trabajar bien ahora va a trabajar bien nos voy a llamar y saluda a ustedes bienvenidos a ustedes acá dentro de los lugares ¡Gracias! 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 La primera feria en las 3 redes señores ¡Ah, Javier, correcto! ¡Gracias! 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 ¡Certid campeano, chicos! ¡Animá rápido! ¡Saludos para el conejo, niños! ¡Saludos, conejo! ¡Cuenta y tenéis de vista! ¡Muchas gracias! ¡Tóquelo, chicos! ¡Tóquelo! ¡Ya saben, ya saben que trabajan cuando está caliendo con esto! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, chicos! ¡Voy, voy con el chivo! ¡Tremendo, novillo, señores, señores! ¡Nos han traído ahí mismo! ¡Ok! ¡Y bárbaro! ¡Este fue el que lleva como nombre! ¡Este fue el que lleva como nombre! ¡El articero, señores y señores! ¡Y bárbaro! ¡Póntelo, chicos! ¡Póntelo, chaquía! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Qual es el que lleva como nombre! ¡Nos han trajo la ¡Ibars, chicos! ¡Póntelo, vos luchas esperamos! ¡Y bárbaro! ¡Póntelo, vos el chivo! ¡Voc! ¡Gracias! 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 Ya tenemos 20 pesos que hemos dado a Colombia El mero Chacalí ¡Abre la puerta por ahí! ¡Vuelta la banda! ¡Chiquitita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Abre la puerta repetida! ¡Sale el pezón de Gachlan! ¡Tremendo! ¡Ahorita lleva! ¡Dire a los dedos! ¡El tremendo recado acaba de hacer! ¡Hacia arriba a la izquierda! ¡Y se le gusta público! ¡Regrenémosle un aplauso fuerte! ¡Al alto que acabamos de... ...en este de acá en este momento señores! ¡Aquí que muchas gracias! ¡A tuve hermanos amigos! ¡Me ponemos! ¡Vuelta a hacer que seappy! ¡Bien, ya tenemos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver esto! ¡Al tiempo en este momento la... ¡Hacia arriba con el cibón! ¡Cuáles golpe que seieren! ¡Late la banda repetiva! ¡Vale brontualmente! ¡Vue a pincel! ¡Vuelta en el pie! ¡Guay pues en el pie! ¡No! 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 ¡Cuánto tiempo de reinar el salio de los nueve segundos! ¡Aquí queremos abrir el nuevo camino! ¡Aquí queremos a la chaquera y el chivo! ¡Nueva la banda! ¡Aquí queremos a la chaquera y el chivo! ¡Aquí queremos! ¡Aquí queremos a la chaquera y el chivo! ¡Aquí queremos! 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 Música y le dijo que ya todo el niño y no queda un hobby para que venga a montar ese toro un hobby, un caballero para que venga a montar ese toro está chiquito un torito un torito un torito un torito Vamos a ver qué es mi joyón. Un perrerito que tiene... ¿Verdad que tiene ya... año y medio, dos años? Año y medio. Es que es un columpio. Es que es un columpio. Es un columpio que saltepeque. ¡Lo lleva! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! ¡No te sigues, no te sigues! ¡Qué suyo! ¡Qué le llegó para tu casa! ¡Alejo! ¡Qué bárbaro, Dani! Y ahí estaban diciendo... ¡No, Dani, no cuenta! ¡Dani, no cuenta! ¡Es Dios con el sinieste! ¡El panquero! ¡Con atención que se acerpeque, señoras y señores! ¡Repenta, punta! ¡Buenita! ¡Buenita! ¡Esto se dice, Dani! ¡Puye, puye! ¡Puye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Deje por ello lo que le gusta que le juegan, salga. Deje por ello lo que le gusta que le juegan, salga. Ay, qué barba. ah me voy a contar encima me vamos a dar esa noche y por la sangre dijo yo te quiero contar ah mi cuero este mi cuero lleva arriba me dijo mi niño mi cuero lleva como nombre misma aquí vamos a ver aquí vamos a ver ahora un voll aquí vamos dame Northlech pesimas ¡Venga, equipo! ¡Vamos! 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 Buenos saluditos desde acá, desde la plaza, Samuel del Carmen, Almero, Tico, señoras y señores. ¡Saludos, Tico! Tú que lo estás viendo por medio de Facebook, ¿no? Allá donde se encuentra el mero Tico, el norte, el que sabe cómo se le mete el agua a coco. ¡El lódico, el lódico! Tico, saludos para ti que estás allá. Me imagino que estás ahí en Estados Unidos. Gracias a mis amigos de la banda. Los pericos van, señores y señores. ¡Sígueme! ¡Aquí vengan saluditos para chicos! ¡Alto que se encuentre viejo, hay que ver el saludo! ¡De que los dos editores dicen bien el cambio y de parte de todos los domingos y domingos! ¡De acá estamos con el gancho de Naco! ¡Saludos chicos! ¡Aquí vengan a los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Vengan saludos a los perros para que en Nueva York ya! ¡Aquí vengan saluditos para chicos, familia! ¡Aquí vengan saludos a los perros para que en Nueva York ya! ¡Aquí vengan saludos a todos los perros para que en Nueva York los perros están comunificando en el momento! un tiro, un cocoyas, un vuelo ahí se le va a entregar un refrigerio aquí hay que pegarse el carro ven de mi iglesia a Coytta ahí por el Colón se le va a entregar un refrigerio ahí viene con mi padre el señor alcalde del invito latino sigan, sigan, sigan muy agradecido a mis amigos de los naranjos, de todos los naranjos mis amigos de Santa Cruz amigos de Copapagos también, nuevamente los aranjos a Coytta a Coytta a Coytta a Coytta a Cuytta a Coytta a Coytta a Coytta ¡Vamos a ver si lo sacamos vivo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si lo sacamos vivo! 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 ¡Vamos a ver si lo sacamos vivo!